¡Hola! Soy Tamara Humilde y ahora os enseño mi cocina. Si algo destacó en mi cocina es la intimidad que se crea, no cabe más tener una persona dentro. Smart Kitchen, no, Small Kitchen. Esta lata la compré de oferta, me encanta cuando me encuentro esta pegatina en el supermercado. También las hay del 30, pero el premio gorda es esta. El día que me encuentro una de estas, es un día feliz. Soy una gran coleccionista de botes. Los llego de todos los tamaños y para todos mis familiares. Este, por ejemplo, no lo he limpiado muy bien. ¿Aquí qué tengo? Bueno, mejor cerramos, que quiero que sigáis viendo el vídeo. Nunca tiro una bolsa. Siento que yo las necesito a ellas y ellas a mí. Incluso hay veces que me encuentro algún regalo olvidado dentro. Como aquí, ¡ay! Un trozo de pan duro. No pasa nada, se aprovecha todo. ¡Kanu, tu merienda! Siempre me acompaña mi Smart Product. El bicarbonato. Sirve para hacer bizcochos, para los ardores, para limpiar, hasta para las infecciones de ahí abajo. Me lo enseñó mi abuela del pueblo. Smart Product. Pues hasta aquí, Tamara Humilde. ¡Adiós!